Hola a todos, mi nombre es Carolina. Este canal se llama La Esquina Literaria y aquí les hablaré de diversos temas relacionados a los libros. En esta ocasión estoy súper súper feliz, como siempre, pero hoy mucho más, porque les enseñaré mi segundo unboxing. Miren las cajas aquí y estoy muy feliz porque esas fueron las compras que yo hice el pasado viernes negro a través de Amazon porque tenían descuentos súper súper buenos. Así que vamos a iniciar con el unboxing. En total pedí cinco libros en esta plataforma y si no han visto mi primer unboxing se los dejaré aquí en like para que también se haría mucho porque fue algo muy divertido. Vamos a ver si este me sale mejor. Miren aquí las dos cajas porque no sé por qué razón me vinieron en dos cajas en esta ocasión. Bueno, vamos a iniciar con esta caja pequeña de aquí. Yo me imagino el libro que está allá, pero vamos a abrirlo. Esto es un poco más fácil de abrir que los otros libros porque esta caja es más grande y más resistente, así que vamos a ver qué tal. Adivinen qué libro yo pedí. Que podamos abrir aquí. Vamos a abrir. Se abrió muy fácil esta caja, como pudieron ver. Y el primer libro que les voy a mostrar es Shutter Me o La piel de Juliet, creo que se llame en español, de Tahara Maffi. Y miren aquí qué linda la portada. Y estoy súper, súper feliz porque este libro yo lo quería leer desde hace muchísimo tiempo. Lo empecé a leer hace mucho y lo abandoné, pero fue a través de una plataforma digital. Pero como ustedes saben, a mí me gusta leer libros físicos, así que decidí comprarlo y estaba muy barato. Así que miren mi primer libro, que es Shutter Me de Tahara Maffi. Y ahora es que viene lo grande. Miren esto. Parece que en aduanas lo destaparon de alguna forma porque lo veo pegado con un poco de plástico. Pero vamos a ver qué tal. ¿Dónde están las tijeras? Sí. Como en la otra ocasión también tengo mi kit de supervivencia, que es esa tijera, que en la otra ocasión no me sirvió de mucho. Porque terminé abriendo la caja con las manos. Pero vamos a ver qué tal. Tiembla, tiembla, tiembla. ¿Por qué tiemblas? ¿Por qué tiemblas? O sea, vamos a ver... Bueno, sí, está abriendo fácil. Porque como les dije... Porque como les dije, está... Bueno, pueden ver. Tiene cinta adhesiva, así que bueno, o sea, con las manos podemos abrirlo, ¿no? Bueno, con las manos no podemos abrirlo, por eso es problema. Esta tijera me está dando un poco de problemas, como siempre. Yo necesito un cúter en mi vida. Creo que la usted debe quitar así, porque será mucho más fácil para mí. Carolina no es una experta abriendo camas. Lo pudimos comprobar en dos ocasiones diferentes. Vamos a enseñarle para que ustedes puedan observar. Vamos a ver. No, y todavía no está abriendo. Soy la perfecta. Y aquí están los libros que me di mi Amazon. Aparte el primero que está en esta caja. Entonces ustedes van a poder ver, vamos a ver si ustedes pueden apreciar. También hay una cosa que hay en esta caja que no es un libro, pero opierla. No sé en qué parte de la caja está. Pero... Y todavía lo vamos a abrir. Ya. Entonces... Oh my God. Esto no tiene nada. Sí, esos son los libros. Como les dije... Esto es. Esto no tiene que ver nada con libros. Así que ahora nos vamos a tirar por allá. Y el primer libro que puedo ver... Ustedes pueden verlo acá. Y el primer libro que vamos a sacar es... Oh my God. Wow, tiene una textura súper súper cool. Como la esposa. No sé si pueden oírlo. Pero es Legend de Mary Lou. Que es la primera parte de la trilogía Legend. Que creo que es Legend, Prodigy y Champion. Y decidí pedir este primer libro. Porque lo quería desde hace un millón de años. Y también había escuchado muy buenas reseñas de esta distopía. Porque sí es una distopía. Y quiero cambiar un poco de los libros que leo. Y creo que lo leeré en el próximo año. Porque ya básicamente este año terminó. Y estoy súper feliz. Está súper súper cool la edición. Porque como les dije es un poco rasgosa. Y aparecen aquí la portada. The Legend de Mary Lou. Y el segundo... Oh my God. Está acá lamentando un poco de problemas. El segundo libro que vamos a ver. Es... Oh my God. No sabía que iba a ser tan grande en realidad este libro. Pero es Across the Universe de Bat Rabbits. Es hermoso. En realidad hay una portada mucho más bonita de este libro. Que se las dejaré por acá. Por si no la han visto. En español se llama Despierta. Y también es un tipo de distopía. Pasa en una nave espacial. Futurístico. Todo genial. Todo cool. Y lo quería leer porque no había leído ningún tipo de cosa. Parecido a esto de naves espaciales y ciencia ficción. Así que también es una distopía juvenil. Y quiero adentrarme mucho más a esto. Así que propongo para el nuevo año. Quizás para una lectura conjunta en el canal. De ese maravilloso libro. Que es el primero también de una trilogía. Y... Sí, está muy bonito en realidad. Incluso me recuerdo un poco como que a diciembre. Esos libros que pedí tienen ediciones muy lindas. No sé si pueden apreciar acá. Que tienen como un tipo de plástico para proteger la otra portada. Y la portada está súper súper linda. Y como les dije, creí que iba a ser un poco más corta. En realidad. Pero tiene 385 páginas. Está bien. Creí que iba a ser un poco más corta. Pero está bien. Espero que me guste este libro. Y si no he leído, díganme en los comentarios para saber qué tal. El próximo libro que no he visto. Es... Bueno. También trajo cosas. Que no son libros. No sé por qué me mandan todo eso. El próximo libro es... Este. Oh my god. Es este que es 13 Reasons Why de Jade Asher. En realidad también lo quería leer desde hace mucho. Porque primero es un libro de Stan Alon. Y ustedes saben que me gustan los tipos de libros así. Y es de una chica que se suicida. Y da 13 razones por las cuales cometió ese crimen hacia ella misma. Y creo que este va a ser el primer libro que lea de esos cinco. Porque me gustan las historias así. Y creo que se va a leer súper súper rápido. Y tiene aparte... Tiene aproximadamente... 287 páginas. Así que creo que está muy bien. Y aprecia la portada. Y de último, pero lo menos importante. El último libro. No hay más nada. Ya. No hay nada más. Es All the Right Places de Jennifer Niven. Este libro me ha contado cosas maravillosas. Me han dicho que es más o menos como Bajo la Misma Estrella. Y si ustedes me ven en los videos, usualmente digo que me gusta mucho Bajo la Misma Estrella. Y obviamente quería pedir este libro. Porque... ¿Por qué no? Y no sé mucho de qué se trata. Ahora que veo la contraportada, aprecia la portada. No sé si ustedes conocen el libro Violet y Finch. Es el mismo libro. Y ahora me acabo de dar cuenta de eso. No tenía idea. No sabía que habían modificado el nombre en español y en inglés. No entiendo por qué pasó eso. Pero sí, está súper, súper bonita la portada. Y si es parecido a Bajo la Misma Estrella, creo que va a ayudar un poco con este libro. Porque como ustedes saben, soy un poquito sentimental. Antes de terminar este video, les voy a mostrar un libro. Me regalaron específicamente a finales del mes de noviembre una chica. Y que ella me recomendó porque es uno de sus libros favoritos. Y es La leyenda de la séptima virgen de Victoria Holt. Miran la portada. Es un libro súper pequeño. Es un tipo novela. Y es como un poco de misterios. Así que vamos a ver qué tal. Y muchas gracias Nicole por el regalo. De verdad que me sentí muy, muy feliz de que me hayas tomado en cuenta. Y hasta aquí es este unboxing slash haul del mes de diciembre. Miren acá. Ya no hay nada. Ya. Eso es lo malo de los unboxings de que se acaban los libros. Pero estoy súper, súper feliz por las compras que hice, como les dije, el pasado Black Friday en Amazon. Si han leído alguno de sus libros, por favor, díganmelo en los comentarios. Y me gustaría que recomiendan alguno de estos cinco libros para la próxima lectura conjunta que inicia en enero. Así que les voy a enseñar las portadas de todos estos maravillosos libros. Y también díganme si les gusta alguna portada de estas. Porque me encantaría saberlo. El primero que les mostré, recuerden, es Legend de Mary Lou. Mentira. Fue Shutter Me de Tahira Muffin. Across the Universe de Beth Revis. 13 Reasons Why de Jay Asher. Y por último, All the Right Places de Jennifer Niven. Estos fueron los cinco libros del unboxing. Muchísimas gracias por ver este video. Mírenlo aquí qué hermosos son. Estoy súper, súper feliz. Estas son las últimas compras que hice para el mes de diciembre. Y recuerden que tengo algunas redes sociales que son mi Twitter, mi Facebook, mi Goodreads, mi Instagram y mi blog. Y muchas, muchas gracias por ver este video. Y hasta la próxima. Bye.